Ahora sí, presidente. Muy bien. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señora secretaria, ¿hay cuentas? Sí, presidente. Primero, informar que en sesión del veinte de mayo, el jueves veinte de mayo pasado, la sala aprobó en general el proyecto de ley que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera y se acordó que en el segundo informe esto fuera discutido y votado por la Comisión de Intereses Marítimos. Por lo tanto, este proyecto ingresa a la comisión. Eso sí, se fijó un plazo de indicaciones hasta el diecisiete de junio en la Secretaría del Senado. Muy bien. Para que después lo conozca la la comisión. Ya, después lo ponemos en tabla. Así es. Y, presidente, hay un también hay una solicitud de audiencia respecto al proyecto que estamos en esta sesión que está que vamos a tratar en esta sesión del señor Nicolás Vergara, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y él viene en representación de la pesquera Quintero de industriales camaroneros de la cuarta y quinta región, y él también quiere ser escuchado respecto del proyecto actual. Nada más, presidente. Sí, lo lo que pasa que con la última persona, si se puede exponer hoy día, bienvenido sea, porque ya ya habíamos acordado que hasta hoy día escuchábamos nada más. Ah, correcto, ya. Muy bien. Vamos a ver si tratamos de comunicarnos con él. Sí. El senador Sandoval está pidiendo la palabra, presidente. Sí, por favor, senador Sandoval. Muchas gracias. No se ve, no se ve, senador. No, qué raro, yo los veo a todos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora se ve muy, muy, muy juvenil. Ah, de a dónde, presidente. Ah, la Patagüena nos pone así, el frío hoy día, el viento. Mucha nieve, me parece. Y además nuestros cafecitos en terraza, porque ahí estamos tomando las medidas de desconfinamiento, dicen que tenemos que servirnos a las siete grados bajo cero en las terrazas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Oye, presidente, yo solamente quería señalarle primero que nada, aparte de aprovechar de saludar también a todos los invitados. Estuve hoy día, en la mañana, una reunión con la gente de armadores de su región, de la región de Aysén también, respecto del tema de habitabilidad, y ellos me agregaron una serie de ingredientes nuevos que incluso nosotros estábamos legislando mucho ahora también en materia de diferentes temas vinculados a las temas de género. Entonces me dicen, eh, el tema de la habitabilidad se está transformando también en una situación significativa para ello, puesto que se incorporan hoy día mujeres también al trabajo, y evidentemente que al incorporar estas mujeres al trabajo, y generan también la necesidad de tener espacios complementarios en materia de habitabilidad. Ya no es solamente el baño varones, ya no es solamente el dormitorio varón, entonces también dicen hay que prepararse con respecto a las nuevas exigencias que están demandando legítimamente las mujeres en este ámbito. Y ellos manifiestan a propósito, y me gustaría que lo consideráramos en algún minuto, presidente, que pudiéramos convocar porque señalan que lo más probable es que hay una posibilidad de hacer un ajuste al reglamento más que al tema de la ley que va a seguir por su curso normal. Pero hay un tema reglamentario de interpretación que se generó en algún minuto dado desde el año dos mil en adelante cuando cambió este tema de las mediciones, y sería muy bueno, presidente, que pudiéramos agregar en alguna instancia para este tema, el tema de la habitabilidad, los criterios que ha tenido la dirección general del territorio marítimo para aplicar estos criterios hoy día, y que probablemente señalan que habría que explorarlo obviamente, que esto esté en mano en realidad del director general del territorio marítimo, que ha sido bastante reacio a a generar algunas variaciones sobre este tema, ¿se acuerda cuando iniciamos el proyecto y terminamos derivándola hacia la ley de pesca, más que la ley de navegación? Además, dijeron en ese minuto que iban a presentar toda una nueva ley para corregir una serie de falencias, estaba la armada también en ese minuto, yo sugeriría, presidente, que podamos tener una reunión para ver este tema, dado la 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 significación que está adquiriendo por el tema de la habitabilidad, que podamos reunirnos con la con la dirección del general del territorio marítimo, ojalá pueda estar presente también el subsecretario de la armada, y por cierto, la ministerio de transporte, que son en definitiva quienes son los que al final terminan por haciendo regulación en materia de transporte marítimo. Sería un gran avance, presidente, para el tema del IEMAN, me dio mucho Santiago, me decía donde ahí estamos embarcados en dos mujeres, ¿ya? Y y y dado hoy día la relevancia que está adquiriendo este tema, bueno, se lo sugiero, presidente, para que podamos tenerlo en cuenta y en algunas sesiones citar estas treinta y tratar específicamente lo que tiene que ver con el tema de la del de los aforos, de de las ubicaciones de las naves, me mostraron fotos, presidente, de su de su región, realmente eh dramática, ¿ah? Y realmente dramática y sería muy bueno que usted. Sí, yo comparto absolutamente lo que acaba de decir, senador, absolutamente. E incluso la sesión pasada yo pregunté por qué pasaba, porque esto está en la Cámara de Diputados, pero eso no incide a que usted tiene razón y que podamos invitar a una sesión próxima, vamos a ver si alcanzamos este miércoles, sino la próxima semana, ¿ah? Pero estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aprovecho también de preguntarle, ya ingresó la suspesca, ¿no es cierto? Sí, la pirata. Perdón, presidente. Suspesca ingresó. Ingresó a la sala suspesca. Sí. Ah, sí, están en en la tabla, o sea, se dio cuenta. Sí, sí, perdón. Sí, porque porque quería también consultar por lo que está pendiente sobre Ventónico. No, el informe de Ventónico de la Secretaría, que nos falta, y también del escape de salmones falta la indicación del ejecutivo, que lo dije la semana pasada, y quedaron de danos una respuesta. Y también pedí que se acelerara el tema de habitabilidad en la Cámara de Diputados, ¿ah? De lo que acaba de decir el senador. Correcto. Para que vayamos acelerando estos temas, no nos vayamos retrasando. Bien, pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con la, lo que dice el senador Sandoval. Bien. Iniciamos. La palabra, presidente. Sí, el senador. La palabra, el senador Piu. Muchas gracias, presidente. El, esto está relacionado con lo que vamos a ver a continuación, pero también con lo que acaba de señalar el senador Sandoval, y dice, básicamente, la necesidad de clasificar las naves de mejor forma. Todos estos problemas que se producen con la habitabilidad está porque tenemos un sistema de clasificación no adecuado, que ya nos han expuesto los expositores, y yo creo que después lo reafirmen, que se entiende por pescador artesanal aquel que se dedica al consumo humano directo. O sea, son pequeñas comunidades costeras que tienen embarcaciones pequeñas, con poca tecnología, y que tienen ciertas características de sus embarcaciones. Tienen bodegas pequeñas, normalmente. Hay otras que cumplen otro rol, y en esas es donde se nos están produciendo estos problemas de habitabilidad, y en todas ellas. Entonces, tenemos que ser capaces de lo mismo, en mejorar la habitabilidad, y entendiendo que hoy hay mujeres embarcadas que requieren baños independientes, caparotes independientes, también ver los temas de seguridad relacionados con ellas, y los temas económicos, básicamente los tributos asociados, si lo hacemos el equivalente con un camión a la tara, cuánto es lo que puede realmente mover, y cuál es el fin, el destino que tiene. Yo entonces le pediría, presidente, que en esta eh invitación que usted va a hacer, consideremos el problema completo que va a derivar en parte de lo que día vamos a ver, y para así poder resolver en la ley de pesca, y también en la ley de navegación lo que corresponde a simultáneamente. Eso sería ser presidente dicho, muchas gracias. Muy bien, senador, totalmente de acuerdo. Vamos a fijar una sesión especial para verte esta 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 normativas, estas normativas. Bien, señora secretaria, entonces iniciamos las exposiciones. Así es, presidente. Que quedó pendiente de la semana pasada el señor gerente, tengo entendido de Iquique. Así es, don Marco Daniel Gómez. Don Marco Daniel Gómez tiene la palabra. Diez minutos para ver si consulta posteriormente. Perfecto, eh muy Buenas tardes, señor senador, eh presidente, don Kenneth Pugh también, y el senador Sandoval, eh muchas gracias por por entregarnos este este espacio. Solamente antes de iniciar, eh de señalar que el señor eh Manuel Guajardo de ASOARP, de la Asociación de Armadores y Pesquero de Arica, me pidió recién ayuda que eh está tratando de ingresar, él está invitado, pero no lo habilitan para el ingreso. Solamente eso, por favor, si es posible, eh doña Pilar. Muy bien. Muy bien. Ya, iniciando eh la presentación, eh nosotros, yo soy gerente de la Asociación de Industriales de Iquique, eh que es una es un gremio que agrupa eh más de doscientos socios eh que son de la cadena eh eh principalmente de la minería y de la pesca regional de los principales empresas regionales y su cadena proveedores. Eh voy a pedir que me si es posible pongan una presentación eh que tengo que tenemos preparada. Eh mientras tanto voy a presentar a la persona que me acompaña que es eh don Carlos Merino, él él es eh biólogo marino, él es eh vicepresidente de la Asociación de Industriales de Iquique y eh además él él es eh máster en ciencias y ex eh presidente del Centro de Investigación Aplicadas del Mar, SIAM, quien eh va va a ayudarme a a ver ciertos puntos. Por favor, la la primera. Bueno, buenas tardes a todos, eh muchas gracias señores senadores por este espacio. Yo solamente quiero ocupar un poquito dos minutos para explicar algunas cosas que quedaron en la semana, la reunión anterior me pareció escuchar algunas cosas que me me pareció importante aclararlas en esta en este espacio que nos dieron, ¿Ah? Tiene que ver con algunas cosas que se plantearon y que eh pueden eh generar dudas o reflexiones que a lo mejor un poco alejada la realidad. Lo primero que quiero decir es que se ha dicho que eh por efecto de la pesca industrial de la anchoveta hubiera desaparecido la sardina. Yo creo que este es un tema que está bastante estudiado, yo me atrevería aquí a colocar solamente un trabajo de los muchísimos que hay con respecto a la la que se ha demostrado que son dos especies pelágicas que no acoavistan que simultáneamente vengan de biomasa y punta. En general, cuando aparece una tiende a desaparecer la otra y esto está ligado a cambios que se llaman cambios de cadáveres oceanográficos. Y aquí se ve muy bien en los gráficos que ustedes tienen ahí en mano derecha de una de las citas que quise poner en que se puede ver que la línea eh de punto, ¿Cierto? Que expresa la la sardina, cae y aparece la anchoveta en diferentes y esto está eh relacionado con los cuatro principales eh puntos de mayores surgencias de las de las costas eh oestes del mundo. Está ahí la anchoveta de Sudáfrica, Japón, California, y la de Perú, Chile, Perú. O sea, aquí se produce una especie de exclusión competitiva por el medio en que hay condiciones ambientales favorables del océano que en algún momento favorecen a una especie y en otro en otra especie. Eso fue lo que pasó en en Chile y en Perú, entonces por eso desapareció en un momento la sardina abruptamente y aparece la anchoveta de manera también impresionante. Cuento esto porque uno de los problemas más interesantes que se produjo en el norte en ese tiempo es que habían solamente redes sardineras y no habían redes anchoveteras y se tuvo que pedir para acuerdos al caguano que prestara redes para poder seguir capturando. Y esto le pasó a Perú también, obviamente, y esto es un proceso que está muy ligado con los cambios que tienen la naturaleza. Además de esto quiero agregar que no obstante esto todos los años ha pescado sardina en el norte de Chile y existe una cuota que es una cuota baja con respecto a lo que existía antiguamente e incluso estos últimos años se ha podido incrementar, se ha tenido que incrementar la cuota para que que se pueda seguir pescando sardina que siempre hay un poco obligado a la costa y que pescan principalmente hoy día tanto industriales como artesanales en el norte de Chile. Sigamos con el siguiente. Otro tema que también se señaló también a lo mejor de forma errónea es que en el norte se utilizaría pesca de arrastre. No, en el sector, ningún sector que yo sepa del norte pesca de arrastre, hay arrastre de media agua y arrastre de fondo. Bueno, esta red, este tipo de de captura o de método de captura pesquera no se usa en el norte, que yo tenga lo menos entendido, y lo que se usa es una pesca de cerco, y eso es lo que usa en la la de esta manera se hace la captura de los peces pelágicos menores como la sardina y la anchoveta, y esto requiere, esto es bien interesante lo que voy a decir, que requiere cierto nivel de profundidad, porque las redes en general ocupan aproximadamente entre cincuenta y sesenta metros de altura, de fondo, a lo mejor las industriales, las artesanales un poco menos, y eso hace que tengamos que obligadamente trabajar fuera de la primera milla. Digo esto porque algo más que quiero mencionar, es muy interesante también saber que en el norte de Chile, la plataforma continental es muy corta, entonces las caídas en profundidad son muy abruptas, aquí a las pocas millas de afuera, piensen que una milla son mil ocho cientos cincuenta metros, o sea, un kilómetro, casi dos kilómetros de de distancia de la costa, uno tiene fácilmente cien, doscientos metros de profundidad en cualquier parte del norte de Chile, excepto parte muy particular, muy muy peculiares en que podría haber una profundidad un poco menor. Esto tiene que ver con la tercera, si me presenta la tercera transparencia, por favor, la tercera diapositiva, y aquí tiene que ver algo con que concuerda con lo que estaba señalando recién el senador Puig, que el mundo artesanal es bastante complejo con respecto a su tipo de embarcaciones. Tenemos las embarcaciones menores donde generalmente trabaja, es un bote, sí, un bote donde trabaja un pescador artesanal acompañado normalmente de una o dos personas, uno de ellos normalmente un buzo, ¿no es cierto?, y que trae principalmente recursos ventónicos como erizos, pulpos, machas, alvejas, bueno, y los algueros que están más a la costa, a veces no usan bote tampoco, y que ellos operan nunca, muy raro, excepcionalmente fuera de la primera milla, o sea, es que jamás pueden ser casi fuera de la primera milla, ¿no? Porque ustedes comprenderán que un buzo, ¿no es cierto?, normalmente trabaja alrededor de los cincuenta metros hacia arriba, máximo, y obviamente en el norte de Chile las caídas y las profundidades son tremendamente grandes. Después tenemos un segundo grupo que yo podría decir que son lanchas artesinales que son un poquito mayores, que son las que ellas emplean ya otros artes de pesca mayores, ¿no es cierto?, como palangres, lanzas, para pescar, son los que pescan, por ejemplo, albacora, y o otros peces mayores y corvina, palometa, bacalada profundidad, pero ellos en general operan por temporadas, ¿ah?, porque estos peces están ligados generalmente a temporadas de pesca, y en el norte de Chile no tengo las cifras exactas hoy día, pero no creo que desde Tal Tal a Arica pasen de cuarenta naves operando de este tipo, y con ellos, con ellos sí, se comparte a lo mejor el ecosistema más abierto, y en general existe una asociatividad bastante importante que tiene que ver con bajar los riesgos de navegación, y poder compartir muchas veces temas de seguridad. Y el tercer tema de los artesanales es el mundo artesanal, ya con naves de cerco, ¿no es cierto?, que son los que capturan también anchovetas, igual que las naves industriales, y que tienen ya un sistema de levantamiento de red mecanizado, ¿no es cierto?, que les permite pescar hasta setenta, ochenta toneladas de anchovetas diariamente, y ellos operan, obviamente, y comparten desde la milla hasta, nunca salen en general, muy poco salen fuera de las cinco millas, son las cosas, pero tienen una capacidad de navegación muy baja, entonces tampoco son capaces de capturar a lo largo de todo el litoral de la área de pesca, que nos convoca hoy día que va desde Taltal a Arica, que son aproximadamente mil kilómetros de costa, entonces, por su capacidad de desplazamiento, y por no tener el sistema de refrigeración, obviamente la pesca no resiste muchos días, por lo tanto tiene que ser, se encheca muy rápida la pesca, muy de día, o sea, sus mareas duran un día, un día y medio máximo, si no se les pudre la pesca, y tienen desplazamiento muy lento, y eso hace que no puedan ocupar todo el litoral pesquero. Después, la próxima, por favor, y con respecto a, también se había dicho que el sistema de pesca por cerco, ¿no es cierto?, era muy dañino para la fauna acompañante, bueno, eso no es así, aquí puse una tabla de los sistemas de pesca que están catalogados con respecto al efecto que ejercen sobre la fauna marina, y ustedes pueden ver que la red de cerco es una de las, la segunda, que tiene menor daño con respecto a la fauna acompañante, con respecto a las capturas. Esto es un documento FAO, ahí está la cita, pero quiero agregar además algo que está en la última columna, dice siete punto siete, la red de cerco, es la que tienen casi mejor valoración. Agregar, agregar a esto, es que la subsidiaria de pesca llevó hace dos años, ya terminaron un proyecto que era el efecto de las capturas sobre la fauna acompañante, y la posibilidad de descarte. Bueno, les quiero contar, y ahí hay gente de la subsidiaria de pesca que podría ratificar que la pesca industrial mostró que tiene un efecto menor al uno por ciento del descarte de pesca en el norte de Chile, es decir, es la captura más limpia que hay de todos los sistemas de pesca. Sigamos, por favor, la siguiente, y finalmente, con esto quiero también aclarar algo que decía con respecto a el estado de la pesquería, bueno, como ustedes saben, la pesquería de la anchoveta, es la única pesquería chilena que se encuentra en su condición de sub explotar, esto catalogado por la subsidiaria de pesca, no por la subsidiaria de pesca, por el comité científico asesor de la subsidiaria de pesca, que es donde hay, ¿no es cierto?, colegas de diferentes universidades y centros de estudio. Y agregar con esto, y por favor, la siguiente, que alguien señaló que por el efecto de la captura de anchoveta existiría la complicación con respecto a la cantidad de alimentos que quedarían para otras especies marinas que consumen anchoveta. Bueno, esto es difícil de señalarlo tan satisfactivamente porque en realidad el comité científico que calcula las cuotas que da anualmente para los diferentes sectores pesqueros, en su cálculo de cuota lo hace a través de una estimación de la biomasa disponible, y esa estimación de biomasa disponible en el modelo de cálculo considera la mortalidad que divide la mortalidad por pesca, que es la que se saca por la captura pesquera del año anterior, y la mortalidad natural, que también se puede estimar. Entonces, y esta mortalidad natural está dada por el consumo de anchoveta, en este caso, que hacen todos los predadores de la cadena alimentaria, del ecosistema del norte de Chile. De manera que está en ese cálculo de biomasa, de la cual se va a dar una fracción como cuota, está considerada la cantidad de anchoveta que va a servir de alimento a otras especies. Pero aún más le agrego a esto, el comité científico toma sobre todo otro nivel más alto de precautoridad al considerarnos, ¿cierto?, valores diferentes de reclutamiento, o sea, de cuántos nuevos individuos van a ingresar a la pesquería, y normalmente acoge, para dar una cuota, el nivel más bajo de reclutamiento para el año siguiente. De manera de, con eso, e incluso después le agrega un rango de seguridad más alto, y entrega una cuota que está muy, 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 con mucho nivel de precaución de que no vaya a pasarse para tratar de mantener esta pesquería, y otras, en su nivel de máximo rendimiento sostenido. Finalmente agrego que, no obstante esto, en el norte, y ustedes ya lo saben, se creó un sistema entre los operadores pesqueros y la subsidiaria de pesca, que lo administra el comité de manejo, que ha permitido administrar la pesquería con un sistema de adaptación, ¿no es cierto?, que tiene la gran ventaja que toma una respuesta muy rápida frente a un fenómeno que va viendo, porque la pesquería de la anchoveta es una pesquería que responde muy rápido a cambio ambiental, entonces uno no puede tener una normativa fija que demore treinta o sesenta días en tomar una decisión. Nosotros acá en el norte podemos, hacemos vedas instantáneas, o cerramos zonas de captura, y esto lo hemos hecho de acuerdo entre el mundo industrial y el mundo artesanal, que ha permitido llevar al estado de situación que ustedes ven hoy día, que es una pesquería que está en una condición muy sana de su explotación. Eso quería yo señalar. La próxima. Rápidamente, nosotros vamos a ver alguna conclusión en el sentido, tanto con el proyecto que hemos señalado. No se le escucha bien. Vamos a acercar un poco, ¿me escucha bien ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a efectuar algunas conclusiones rápidamente en estos par de minutos que nos quedan, de vista industrial y de la cadena de proveedores, y también respecto a la sustentabilidad y la situación que existe en la región de la Marcoso Nero. Esta discusión que nosotros tenemos, estamos absolutamente convencidos de que tiene que atraer al mundo artesanal y científico, con una clara convicción de que no tiene que existir, tiene que existir una discusión respecto a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, cuestión que hemos tenido, efectivamente, y en segundo lugar, no sé si pueden sacar ahí, exacto, gracias. En ese sentido, estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta que efectuó la Comisión de Pesca al Senado, con el sistema que en el norte se ha llegado, que es el sistema adaptativo, que ha permitido, como lo ha señalado el científico, que exista una pesquería subexplotada, la única del país, y por lo tanto, esto tiene que tener una mirada regional, y tiene que tener un equilibrio entre los distintos sectores. Por lo tanto, tampoco se puede adoptar esta región como una situación similar a otras que existen en otras regiones, porque tiene sus condiciones especiales. En tercer lugar, hay el hecho de mantener el cierre que ha generado las cinco millas, tanto con el fallo como con otras circunstancias, al punto de vista normativo, administrativo, perdón, esta disminución ha producido casi el cuarenta por ciento de la disminución respecto del ámbito laboral y de la cadena de proveedores, lo cual, del punto de vista del trabajo local, ha sido, ha afectado muchísimo. En la próxima, por favor, la última. La macro zona norte, lo hemos dicho, es una plataforma social única, ¿ya? Y por lo tanto, es muy importante este ecosistema que se produce, que permite cuidar en épocas de baja disponibilidad a los sectores que efectivamente no están trabajando. En penúltimo lugar hay que señalar rápidamente que el fallo no es que impida la existencia de las perforaciones, esto hay que ser muy tajante, solo dice que deben ser excepcionales, y ahí nosotros, la opinión nuestra, es que no aclara fehacientemente que se entiende por la excepcionalidad, si en cuanto a la ubicación geográfica, o en cuanto a la temporalidad, nosotros establecemos que esta excepción se ha producido en determinados lugares, si bien es cierto se ha mantenido en el tiempo, ha producido que efectivamente este ecosistema se haya mantenido con estas niveles de 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 alguna forma de de la mantención de la pesquería local. Y finalmente, este equilibrio, también lo hemos mantenido a través de la corporación Norte Pesquero, que es una corporación que tenemos en el norte, que agrupa no solamente a la industria, sino dentro de su directorio están los pescadores artesanales, y se ha preocupado de cuatro aspectos fundamentales, que es una ayuda a emergencia, el fomento productivo, el fortalecimiento sindical, y los aportes educacionales, que es una tradición de la zona, lo cual ha permitido tener este equilibrio y mantener una una armonía entre los distintos mundos. Eso, presidente, queríamos señalar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Marcos Gómez. Nos espera por si hay algunas consultas al final de la de la sesión, por favor. Con gusto. Bien, continuando entonces, le corresponde representante de los changos, don Héctor. Sousa. 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 Sousa, sí. Muy bien, don Héctor, tiene la palabra. Gracias, presidente, muy buenas tardes, senadores, muy buenas tardes al presidente. Antes de empezar, voy a dar mi, mi, ¿cómo se llama? Mi difusión, mi, mi artículo, mi forma. Yo soy pescador, tengo cincuenta y nueve años, tengo cincuenta años trabajando en la mar, soy pescador activo, dirigente por más de treinta años, represento, yo creo que a un setenta por ciento de los pescadores de la macrozona del norte, de Caldera hasta Rica, y no soy una persona que viene a mentir, viene una persona que quiere decir la verdad. Nosotros hemos trabajado por años en el cuidado de nuestra zona, más de veinte años, cuando se inició la ley de pesca hacia adelante, lo esforzamos y trabajamos más. La ley contempla muy hartos organismos, comités científicos, meses de trabajo, que se han preocupado de cuidar el recurso del norte. Por ende, han aparecido gente que me entra como a preocuparme cuando hablan de las cinco millas. Las cinco millas han sido tratadas por más de, se podría decir, por más de treinta años. Y hemos salido a convivir entre industrias artesanales. Y a la vez, a la vez del tiempo hemos aprendido a cuidar el recurso. Fuimos grandes depredadores al principio, pero nos dimos cuenta que estábamos haciendo un daño muy, muy grande. Y teníamos que cuidar. De eso, el norte se ha dedicado a cuidar el recurso, tener recursos para hoy y recursos para el día de mañana, para nuestros pescadores. Pero no obstante, ¿por qué digo que tengo cincuenta años de pesca? Porque han aparecido muchos actores y van a seguir apareciendo actores que lo único que quieren hacer es hacerle un daño al norte. Están envidiosos de los grandes logros que se han difundido y se han dado a conocer en el norte. Estábamos con una especie sobreexplotada. Hoy en día, tenemos una pequeña recuperación gracias a que se han salido llevar las cosas, como es de ellos. El estudio más grande que contempla cuando se inició en la pesca, las famosas estadísticas de pesca, en las perforaciones, que hablan de las cinco millas, empezó de las cinco, lo cual hoy en día las perforaciones van en dos, en tres, en cuatro y en cinco millas. Y algunas regiones cerradas. Se complementó que en la profundidad mínima de una perforación tiene cien metros, equivalente a la mayor que tiene más sobre doscientos. Se investigó que no hay ningún hábitat que perjudique al consumo humano. Se consideró que no hay ninguna ventana que perjudique los caladeros históricos de la pesca artesanal. No interfieren con la pesca artesanal. Donde pesca en la industria hay un conocimiento y un acuerdo entre pescador industrial y pescador artesanal, o pescador artesanal y pescador industrial. Lo cual, como siempre hemos vivido como familia, hemos compartido. Ellos tienen tanto derecho a los tripulantes de la industria, como los tripulantes y los armadores del sector pesquero artesanal, a vivir de algo que es de Chile, que es de todos los chilenos. Me da rabia e impotencia cuando quieren tapar con una hoja lo que hemos logrado para implementar nuevas aberturas. Estoy medio preocupado porque se me avecina que la capacidad de captura artesanal, de flota artesanal en el norte, no equipara a más de 70, 70, 80 embarcaciones. No, yo quiero llegar al futuro, como en otras regiones, que hay una flota de 500, 600 embarcaciones artesanales, 200 legales y 300 ilegales. ¿Qué sería eso? Sería lo más malo que le pasaría al norte. Sería la muerte para el recurso, lo que lo ha logrado como pescador activo, cuidar por más de 40 años. De eso estoy preocupado, señor presidente. De eso estoy preocupado, señor senador. No es llegar y decir hagamos algo que está hecho. El trabajo en el norte está hecho y se ha convivido. Y yo creo que ese implementamiento es ver cómo se ha cuidado el recurso en el norte. Me da rabia e impotencia ver otras regiones que andan, no tienen que pillar. ¿Por qué? Porque en el norte, diciéndolo drásticamente, todavía existe el pescador artesanal, no como en otras partes de Chile que existe el empresario artesanal, que lo único que hace es invertir, depredar y después irse y dejar a las regiones en lo más bajo. Esa es mi preocupación como dirigente. Le digo, represento, soy Héctor Sousa Blayer, tengo 50 años pescador, pescador activo, y me preocupo. Entonces, cuando hablamos de interferencia en la pesca industrial y en la pesca artesanal no hay interferencia. Cuando hablan ordenamiento de la pesca artesanal en el norte, el ordenamiento existe hace mucho tiempo. Aquí jamás ha peleado la industria con el artesanal, jamás ha ido pesca ilegal. Jamás hemos pedido algo que no es necesario. Hay mucha gente que vive y muere en el parlamento, que no son nortinos. Yo digo, ¿cómo vive esa gente? Si uno para tener su sustento tiene que salir a pescar. Ahora en el norte hace mucho tiempo que no le dábamos problemas ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que para cuidar nuestros recursos tenemos que ser los actores principales nosotros, los pescadores, y la complementación. Luchamos toda una vida para que el recurso de la primera milla fuera esencial para el pescador artesanal cuando hablan de las embarcaciones chicas. No así un gobierno saliente dos días antes de retirarse dejó perforada en una región o en dos regiones la milla por diez años. ¿Qué quiere decir? Que está invitando, está invitando al artesanal al gran recurso que es del consumo humano como llega al norte de a treinta, de a cuarenta, de a cincuenta toneladas de corvina, jurel, cojinoa, en grande escala, no pillada por la pesca artesanal por el pescador chico, pillado por el pescador intermediario. Esa es la gran depredación y ese es el miedo que tiene el norte de sentirse que vamos con el tiempo a aumentar nuestra flota, que se van a abrir los registros y que vamos a ser depredados. Y todo lo que hemos cuidado por más de treinta, cuarenta años se va a ir, se va a ir y ahí vamos a quedar. Porque el empresario artesanal eso es lo que hace, depreva y después se va. Nosotros somos pescadores, elegimos esta profesión, es lo más lindo y sagrado, pero con cuarenta, cincuenta años, no tenemos ción a decidir a mi profesión y seguiré hasta el último. No como el empresario que el empresario invierte, invierte su plata, termina con el recurso, saca su plata y sigue invirtiendo en otros lados. Por favor, lo único que pido que hagan caso a los comités científicos, que hagan caso a todos los estudios que hay en el norte, aquí no existe depredación, aquí existe un cuidado. Tenemos una vea de tres meses en el año, lo cual nosotros la hemos llevado a cuatro, a cinco, a seis meses, porque lo hemos dado cuenta que el recurso hay que cuidarlo. El miedo que tengo yo de ser sobreexplotado por otras regiones, porque lo único que quieren es ver cómo depredar el recurso del norte, que el norte se ha preocupado de cuidar. Entonces, esa es la grave problemática, y no es de la noche a la mañana decir, hagamos este trabajo, cerremos las cinco millas, abramos las cinco millas. No lo olvidemos que de atrás viene una cadena de trabajadores, que el impacto social sería lo más grave, porque lo único que sabemos hacer, tanto artesanales como industriales, es saber pescar. Yo soy presidente de la Federación Pelágica del Norte, pero no por ser presidente tengo derecho, sobre Caldera, sobre Iquique, trabajo, llevamos los problemas, y cada región lleva sus problemas, y llegamos a un acuerdo, y vamos a las soluciones. Yo me hago representativo, con más del setenta por ciento de pescadores del norte, estoy capacitado para decirlo, y le digo que los recursos del norte están haciendo bien cuidado. La estadística de pesca, de ser una pesca, lo vuelvo a ratificar, y a decir, no hay ningún desembarque que diga que donde están las ventanas de perforaciones, exista un recurso que no está haciendo daño a la parte consumo humano. Lo vuelvo a decir, yo no soy Pablo Blanco, lo que me da raro ya hoy en día, ver a personas que dicen ser pescadores artesanales, y andan licitando pesca por más de doscientos, trescientos millones de pesos. ¿De dónde, compañeros? ¿De dónde? ¿Con qué respeto? ¿Qué pescador hoy en día tiene para licitar tanta plata, tantos recursos? El norte se ha dedicado a proteger los recursos, el norte se ha dedicado a trabajar con las empresas, te lo he dicho abiertamente, nacionalmente, el norte trabaja con la empresa, somos dignos, porque lo respetamos con compañeros, y sabemos cuidar el recurso, y pescamos, y no lo interferimos, y pescamos cuando debemos pescar, y no pescamos cuando no pescamos. El norte se ha convertido en una escuela para otras regiones, en el señal de que el recurso no tiene que ser depredado, el recurso tiene que ser depredado, y después capturado, pero mirando siempre a futuro, no depredemos hoy día y hambre para mañana, siempre lo hemos protegido entre compañeros, que hagan una alianza, hemos creado armadores, drásticos armadores que han sufrido, han sufrido hundimiento de embarcaciones, ahí han estado los apoyos, para que le tiren para arriba, pescadores que el día de mañana quieren surgir, y ahí ha estado el apoyo, se ha dado el esprendimiento, lo que no lo ha dado el estado de Chile. Cuando en Antofagasta hubo un terremoto, el estado de Chile se comprometió a reparar las embarcaciones, 60 millones, que era el costo de su año, nunca llegaron. Hagan un análisis de las ayudas que han sido destinadas para el norte, no existen. El estado de Chile no los tiene complementados porque dice que somos del norte, y generamos mucho pobre, así que no existe, ahí no existe pobreza, y no es mentira, yo no soy minero, soy pescador. Y hemos recorrido a grandes empresas que lo han ayudado, que están en el íntimo costero, que son pescadores igual que nosotros. Nuestros compañeros industriales como artesanales, hemos vivido por más de 20 años, llegamos a una tradición. Yo estaría de acuerdo a las cinco millas que hubiera, si hoy en día se mandara un estudio y dijera que el recurso no se va a recuperar, pero no es así. El norte es una escuela hoy en día, en Chile, para enseñarles a otra parte de Chile, cómo se debe cuidar el recurso. Y por último, presidente, y por último, senador, con todo respeto, el norte ha recibido a más de trescientos pescadores del sur. Incumplimiento de las leyes, pero sabemos que esa gente necesita trabajar, y lo hemos recibido. Y hoy en día estamos peleando, que se abran los recursos, que se libere al pescador artesanal, que tenga derecho a trabajar a través de todo chilo, pero, de Chile, pero, que su inscripción como artesanal, sean de su región. Que participen en nuestras pescarías en el norte, porque no hemos preocupado. El norte ha albergado, hasta el momento, a más de trescientos, quinientos pescados en el sur. Y no le hemos cerrado las puertas a un español. Y ellos hoy en día dicen, esta es la manera de cuidar el recurso. Y ellos hoy en día dicen, no debemos pescar, porque tenemos que cuidar para mañana. Eso no más, presidente, eso no más. Muy bien, don Héctor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Eh, le corresponde ahora a don Gabriel Ramos López, pelágico de Antofagasta. Gracias. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio saludar a los honorables senadores, a la senadora que está presente, a las damas, muy buenas tardes. Yo tenía una exposición, ¿se ve? Sí, se ve perfectamente. Bueno, mi exposición comienza con una fotito de la bahía Mejillones, con una extensa biomasa de anchoveta en la costa de la orilla. Se ve. Comienza por la unidad de la pesca artesanal, uno a las cinco millas. Eh, paso a la próxima hojita, por favor. Y comienzo haciendo alusión a la ley general de pesca, que dice con la entrada en vigencia, la ley veinte mil seis cincuenta y siete, el año dos mil trece, trajo varias modificaciones e importantes hitos para el manejo. Creo que decía, y cuál es el objetivo fundamental de esta ley. El objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante una precaución del enfoque precautorio, y un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y salvaguarda de los recursos ecosistemas, de los ecosistemas marinos que existan estos recursos. Aquí, eh, honorables senadores, estamos hablando de un recurso muy importante. No estamos hablando, eh, de, de dinero, no estamos hablando, eh, de, de explotación, no estamos hablando de una industria. Estamos hablando de un recurso, que es un recurso pelágico y uno de los recursos más importantes ecológico, ecológica y económicamente en el sistema de la corriente jumbo. Es un recurso que transfiere energía de productores primarios a lagones superiores, se alimenta de plácton y expresa de grandes depredadores y de la pesca, crecimiento rápido y vida corta aproximadamente, y es un desovante parcial. Aquí estamos hablando, próxima hojita, por favor. Estamos hablando de un recurso tan importante, que es el recurso principal en la cadena trófica, del cual muchos de insectos, mamíferos, aves, y reptiles que se encuentran en la zona del norte, se alimentan de la anchoveta. ¿Por qué le puse esta hojita? Porque estamos hablando de un recurso muy importante. La próxima hojita, por favor. Viene sabido que la anchoveta es un pez forrajero. Sabemos que alimenta la mayor parte de la cadena trófica, ¿verdad? De cual se alimenta la mayoría de los mamíferos, aves y peces, todos mayores que de la anchoveta. Por esto es que estamos convencidos que cuidando con una barrera natural y el resguardo de las primeras cinco millas, esto aumentaría las biomasas dentro de la costa. Se recuperaría el recurso y recuperaríamos otras pesquerías que se encuentran en la costa, como el bonito, el dorado y la cabrilla, que ya se vio reflejado en los últimos tres años, con los compañeros que trabajan a consumo humano, más orillero, digámoslo así. Cuando entró en vigencia la ley, el dos mil quince, con el posicionador sedilital, el cual protegía la primera milla, que para nosotros es muy importante, proteger, y obligatoria. Nuestra molestia es que, agregado del privilegio de tener la industria una perforación dentro de las primeras cinco millas, también cuenta con otro punto a favor, y es el que pueden desplazarse libremente en toda la macrozona norte, de la décimo quinta al límite sur de la segunda región. Y encontrando así los mejores caladeros, y como decía recién mi antecesor, el señor Merino, me parece, que las embarcaciones artesanales no tenían la velocidad para llegar con una buena pesca, ni la capacidad de congelar la pesca en donde se encontraban estas zonas. Así, por eso digo que pueden buscar las mejores zonas productivas de pesca del sector industrial, ya que cuentan con tecnología muy avanzada, con buque rápido, y también cuentan con ciento noventa y cinco millas de pesca, desde las primeras cinco millas hacia el cueste. Eh, ¿qué decimos nosotros en la próxima ojita, por favor? Decimos que la no perforación industrial es la solución para preservar esta especie, muy importante, que es la anchoeta. Así, voy a hacer alusión al artículo cuarenta y siete que dice, reserves a la pesca artesanal el ejercicio de la actividad pesquera extractiva en una franja de marta territorial de cinco millas marinas, medida desde las líneas bases normales a partir del límite norte de la república, el paralelo cuarenta y tres de la latitud sur, y al alrededor de las islas oceánicas. No obstante, a lo anterior, mediante una resolución de la subsecretaría de pesca, previo informe técnico del consejo zonal que corresponda, se podrá efectuar operaciones pesqueras extractivas por no esticulares de licencias transables de pesca en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Pasamos a la siguiente, por favor. Si bien es cierto el artículo cuarenta y siete de la ley general de pesca parte entregando una muy buena noticia a todos los pescadores, la cual celebramos, en el segundo párrafo, anula toda esa buena noticia y termina por entregar nuestras zonas de reserva pesquera a uno de los mayores grupos económicos del país por más de veinticinco años, debido a una excepción en el artículo cuarenta y siete de la ley general de pesca, que permite el ingreso, y que al pasar del tiempo se hizo una norma, y pasó a ser un privilegio. El fallo de la Corte Suprema confirma el abuso reiterado por parte de todos los gobiernos de al menos los últimos veinticinco años, los que han preferido privilegiar a los más poderosos, que es la pesca industrial, en perjuicio de los más vulnerables o débiles, que es la pesca artesanal. Hoy, en ocasión de este debate, el curso, sumado al reciente fallo de la Corte, que pone fin a la autorización entregada a la industria, por ser aquella arbitraria y antetatoria respecto a la sustentabilidad de los recursos pesqueros de la zona norte. La próxima, Gita, por favor. De obtenerse una modificación legislativa a este mecanismo que tenemos en el norte por intermedio del Consejo Azonal, que permite la perforación industrial, aquello supondrá un marco regulatorio nuevo, que nosotros creemos como pescador artesanal que dejará una ventanita, y permitirá a la autoridad de turno dispensar de una nueva autorización, solayando lo resuelto por nuestro máximo tribunal. En Chile. Que solicitamos los pescadores artesanales. Área de reserva exclusiva y efectiva de la pesca artesanal. Elimínese el inciso tercero y cuarto del artículo cuarentena. Todo lo cual esperamos que haya quedado aclarado y se puedan tomar las consideraciones en tratar la dejación de los derechos artesanales pelágicos. Por último, y como punto clave, senador, de todos los expuestos, presidente, solicitamos a esta comisión llevar todos los efectos posibles de precaver a la subsecretaría de pesca la inminente posibilidad de tener una nueva perforación para el periodo dos mil veintidós al dos mil veintiséis, si no me equivoco, en la región de Antofagasta. Esto estaría próximamente en consulta en el mes de diciembre en el COSOPE de nuestras regiones. Nosotros, estimados y honorables senadores, vemos la precaución y el cuidado de las cinco millas como un proceso de recuperación de muchas otras especies pelágicas, de las cuales son de consumo humano. Como han dicho varios antecesores míos, decía que no interferíamos en la zona de pesca con la con el sector industrial. Mi pregunta ahora como pescador, yo tengo treinta y ocho años, veinticinco de los cuales he trabajado en la mar. Nuestra pregunta es, ¿y cuáles son los caladeros que nos ha dejado la explotación industrial en nuestras zonas costeras de la macrozona norte? Créase que en mi región de Antofagasta, desde cuando yo era pequeño, recuerdo cuando mi papá salía de la mar en los llamados faluchos, embarcaciones menores de once metros, de dos proas, madera, hacían fila a los pescadores artesanales para que la industria pudiera traspasarle en lo que se llama pistoleo un poco cojinoa para poder vender a la gente. La cojinoa se extinguió en Antofagasta, siendo una zona, el Golfo Antofagasta, una zona rica en cojinoa. Cuando hablamos de la recuperación y nos sentimos orgullosos de que la anchoveta pasó de ser sobreexplotada a estar subreexplotada, mi pregunta es, ¿qué pasó con la sardina que teníamos en la zona norte? ¿Qué pasó con el jurel? Solamente estamos celebrando el cuidado de la anchoa. Hay dos especies que nos han visto durante muchísimos años y pasaron a ser un recurso harinero, como lo fue la cojinoa, que también desapareció. Solamente la pillamos en una talla baja y se va directamente al consumo humano. Quise alucinar lo que dijo el señor Merino respecto a que nuestra, bueno, no nuestras embarcaciones, las embarcaciones artesanales que trabajan sobre el recurso anchoveta no pueden y no tienen la capacidad de llegar a las zonas más alejadas y más productivas en la macrozona norte. Pues así que llega a los barcos industriales. Cuando se habla de pesca ilegal dentro de los documentos, claro, no hay pesca ilegal. Pero ¿qué vemos nosotros, los pescadores artesanales, cuando llega a los barcos industriales con cargas completas de bonito, anunciando Jurer Caballa? ¿Qué vemos nosotros la pesca artesanal? Cuando nos acercamos y miramos hacia afuera y vemos que el recurso anchoveta no mide más de 10,5 centímetros y aún se sigue capturando. Estamos hablando de recuperación de especies. Cuando dicen que el norte cuida ahora el recurso anchoveta y que somos un ejemplo para el país, ¿por qué tenemos que cuidar ahora? Y no podíamos haber dicho con orgullo, tenemos muchas capturas de anchoveta, tenemos otras capturas de peces pelágicos. Ahora tenemos que estar solamente atentos a cuidar, a proteger y a estarnos tirando y diciendo dime y direte, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? Y acá dejamos a todos entrampados. ¿En quién tiene la verdad y quién tiene la mentira? Yo creo que los hechos están para quienes estamos en el mar en estos momentos. Están a la vista. En la segunda región, que es mi región, a la cual defiendo el recurso anchoveta cuando hablan de los caladeros históricos, solamente nos quedan dos caladeros, se trabaja en la Bahía Mejillones, cerca de Tocopilla y el río Loa. Se acabaron las zonas de pesca, las grandes zonas de pesca que tenemos en la segunda región. Se desaparecieron zonas ricas de pesca como era Ensenal de los Chodros, el Golfo Antofagasta, el sector del Blanco, cerca de Tautal, nunca más entró anchoveta. Nosotros como pescadores artesanales vemos que ocurren distintos fenómenos. Más de tres años el recurso se ha mantenido, como decimos vulgarmente los pescadores revueltos. La anchoa no crece. No queremos decir que es una anchoa enana. Lo que pasa es que la anchoa no se ha dejado reposar como corresponde. Cuando decimos, muchos de mis antecesores o dirigentes pesqueros escuchados que dicen, compañeros industriales, dicen que con mucha pena ellos vieron que quedaron trescientas mil toneladas en el agua. Pues como pescador artesanal me siento contento. Me siento feliz que hayan quedado trescientas mil toneladas en el agua, porque esto habla de recuperación, tanto de otros recursos, como recuperación del desove, del reclutamiento de la anchoeta. Si hoy día cuidamos, creo que mañana podemos tener mucho más. Y si tenemos mucho más, creo que va a alcanzar para todos. Lo otro, el sector artesanal, cerquero, aunque capture todo el año, dentro de las cinco millas de la anchoeta no le causaría un daño, si es que cuidamos esta anchoeta aquí en el norte, a la fauna, a la biomasa y a la recuperación de las demás especies. Aunque pescasen todo el año lo que pescasen. Porque si ustedes se dan cuenta, todos los años, si ustedes pueden ver los desembarques al sector artesanal que pesca en el cerco de la anchoveta, le falta cuota. Pues quien la traspasa son la industria, porque tienen una gran cantidad de cuota. Cuando dicen que no podemos cumplir con las capturas que tiene también la industria, pues sí las cumple. Pues todos los años, tanto en tofagasta, como en Arica y en Iquique, le está faltando cuota a los pescadores artesanales. Espero que nuestro espíritu y a quienes yo represento, porque tampoco puedo decir que represento al 70 o al 80 o al 60 por ciento de los pescadores artesanales, porque es muy diverso, es demasiado diverso el norte. Si ustedes pueden ver, hay bastante en la pesca artesanal, gente ventónica, abuso. Si ustedes me consultan pescadores pelágicos, tampoco. No puedo tomarme la representatividad de todos, pero sí puedo decir que a quienes yo represento en nuestro sentir es el sentir del cuidado precautorio y ecosistémico y la recuperación de muchas otras especies para poder seguir subsistiendo la pesca. Mi nombre es Gabriel Ramos López, soy dirigente base de la pesca artesanal de los cerqueros de Mejillones, soy miembro del Consejo Nacional Chango y también miembro del Consejo Nacional de Pesca. Muchas gracias, presidente. Eso sería mi presentación. Muy bien. Muchas gracias, don Gabriel Ramos López. Y finalmente tiene la palabra, se alcanzó a incorporar, don Nicolás Vergara. él representa a la pesquería camaronera de la cuarta y quinta región. Buenas tardes. Don Nicolás Vergara. ¿Me oye? Buenas tardes, señor presidente. Se le escucha perfectamente. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. ¿Ahí? No. Compartir. ¿Está compartiendo ahí? Ahora sí. Perfecto. Ya. Bueno, señor presidente, con su intermedio, saludo a todos los honorables senadores, senadoras de esta comisión y también a todo el público que nos acompaña. Eh, el, el rol que se me ha encomendado, eh, en el análisis, eh, de esta materia tan, tan, tan relevante, esta medida de, de administración pesquera, es tratar de, eh, entender, eh, cuáles son los efectos y cómo se compatibiliza, entonces, este fallo de la excelentísima Corte Suprema con, eh, lo que es, en primer lugar, eh, esta medida de administración pesquera, y en segundo lugar, con, eh, lo que corresponde, eh, eh, en, en su exclusiva al conocimiento de, eh, del Parlamento, esta honorable comisión en materia de, eh, la ley de pesca y de estas medidas de administración. ¿Ya? Eh, en primer lugar, eh, creo que es importante, eh, eh, detenerse un poco en el fallo de la excelentísima Corte y, y, y tratar de, eh, demostrarle en, en algunos aspectos qué es lo que es el correcto entendimiento de esta materia, por cuanto, claramente, eh, acá no puede existir una intervención de un poder del Estado en otro poder del Estado. Y, por lo tanto, la excelentísima Corte lo tiene totalmente claro, y en el marco de, eh, el, la acción donde emitió su pronunciamiento. ¿Aló? Sí, ah, sí, me lo. Sí, lo vamos a compartir desde Secretaría, don Nicolás, porque usted no estaba compartiendo, se había quedado una imagen pegada. Ah, perfecto, ya, yo lo voy diciendo, perfecto. Entonces, eh, eh, lo que, como iba diciendo, acá, en primer lugar, eh, la sentencia de la Corte Suprema no prohíbe las perforaciones, no lo dice ninguna de las partes del, del fallo, ni tampoco declara ilegal esta renovación que ha, eh, sido, eh, autorizada por la subsecretaría. La Corte, al final del día, lo que señala, es que la decisión de renovación de la autoridad, de la autorización de la subpesca, eh, eh, si bien no existe propiamente tal una desviación de poder en el sentido estricto, sí está advirtiendo una arbitrariedad en la dictación de la resolución recurrida, la dictación de la resolución tres mil setenta y cinco, y específicamente en un punto muy específico, la vigencia de una medida administrativa, cuyo uso debería, a juicio de la Corte, ser excepcional y acotado en el tiempo. Por lo tanto, el núcleo de, eh, este fallo es un reproche a lograr de sus pescas, pero por mantener durante varios años y de manera reiterada, uniforme, la vigencia de esta medida administrativa. Por lo tanto, el fallo no contiene en ninguna parte un llamado a eliminar las perforaciones, sino que, eh, los ministros, y como vamos a ver a continuación, están, por así decirlo, exigiendo que este acto administrativo dictado por la subpesca tenga un, o cumpla con un estándar adicional en base a los principios de la ley general de, de pesca y acuicultura. Y, y, y como se aparece en los distintos, considerando reiteradamente la sentencia de la Corte Suprema, eh, insta la Corte porque se vele el principio precautorio y se vele por no afectar al mundo artesanal. Y esto queda bastante claro en el considerando once, eh, cuando señala que el fundamento de haber establecido la reserva artesanal es descansa no solo en la necesidad de garantizar el equilibrio entre una modalidad de pesca y la pesca industrial, sino que también en la necesidad de reservar la biodiversidad, la conservación de los distintos ecosistemas. ¿Qué queremos decir con eso? Entonces, esa es el rango de acción que nos está dando la Corte diciendo, esto es lo que tenemos que ponderar, estos son los intereses que tenemos que estar ponderando. Por favor, pasa la siguiente. Eh, entonces, ahora, ¿qué se desprende de este razonamiento? Y ¿por qué? Primero, ¿por qué este pronunciamiento, eh, eh, que se da en un marco de una acción de protección del artículo veinte de la Constitución, ¿por qué es tan relevante que se haya eh formulado este fallo, este pronunciamiento de la Corte en esta sede de protección? Y no en el marco de una acción de mal lato conocimiento que podría haber sido conocida por los tribunales eh ordinarios de justicia, después pasar a la Corte de Apelaciones y después finalmente a la Corte Suprema. Por favor. Porque la verdad es que la acción de protección, honorables senadoras y senadores, es una acción cautelar de emergencia, pero específicamente como lo hemos dicho y lo han dicho los otros académicos en estas sesiones, es para un caso concreto, específico, y por lo tanto, lo que se busca entonces este supremo tribunal, es que frente a una amenaza, amenaza, perturbación, o privación de una garantía constitucional, entonces, y donde existe un derecho indubitado que merezca esta protección, entonces, se busca el restablecimiento del derecho. Pero es una cosa bien importante, en esta acción de protección, la Corte eh toma una medida de emergencia, analiza esto de manera eh prácticamente sin conocimiento eh de etapa probatoria eh ni un juicio de datos por conocimiento. Por lo tanto, no se puede esperar que en este fallo, en este análisis de emergencia que hace en la Corte Suprema pueda analizar y sopesar todas las circunstancias y todos los aspectos, entonces, que subyacen en una eh medida de administración pesquera como esta, y además, en una correlación que tiene esta medida con otras medidas y otra institucionalidad pesquera que se nutre entonces de distintas disposiciones de la ley de pesca, y que obviamente se está haciendo en el tiempo y ponderando los distintos intereses, entonces, eh eh que existen en esta actividad, porque es en el parlamento donde se discuten y determinan las leyes de administración pesquera, no es en las Cortes de Justicia. Por favor, la siguiente. Y es por eso, entonces, que el fallo no puede entenderse como que la corte, la exentitísima corte, eh puesta entonces en estos antecedentes, eh entendió que había aquí una afectación al derecho de eh igualdad, pero como vimos, y y y en lo que permite configurar el fallo, un fallo de protección, que puede ser una amenaza, una privación, o una perturbación, claramente la corte está alertando un estado de amenaza. ¿Y por qué? Podemos decirlo con tanta eh categoría, con tan de manera tan categórica, porque eh no hay en el fallo ninguna referencia a un hecho efectivo, concreto, que pueda implicar que esta excelentísima corte o la corte de apelaciones pueda haber dado por acreditada una afectación concreta que haya sido debidamente probada, ¿Eh? Eh la su la corte suprema por la calidad calidad expedita que tiene esta acción de de protección claramente se fijó en esta potencial amenaza eh pero no tuvo eh tiempo o no estuvo en condiciones de considerar entonces porque no es un juicio de datos de conocimiento los antecedentes del expediente y el contexto general que se envuelve este sistema de administración pesquera. Esto es propio de eh el parlamento, es propio entonces del administrador entonces eh pesquero. Y por lo mismo entonces eh yo quiero tomarme un par de minutos en demostrarle y mostrarle entonces eh que este eh estándar que quiere elevar al que quiere elevar la corte suprema que es velar por el principio precautorio y velar por eh la protección de los artesanales claramente existían en esta eh en este fallo en en esta discusión eh eh jurídica antecedentes suficientes y existen antecedentes suficientes hoy indementibles para ser conocidos por los honorables senadores y senadoras en materia de que aquí no hay afectación a los artesanales sino que hay una estrecha colaboración eh eh y que este sistema de administración pesquera está logrado en base a acuerdos sociales y equilibrio ambiental. Por favor la siguiente. Por lo mismo entonces la pregunta que hay que hacerse es si el sistema de perforaciones vela o no por el principio precautorio como eh subraya la excelentísima corte suprema y qué antecedentes se tuvieron a la vista con la suspesca en materia de resguardo ambiental para dar la autorización y perforación y cumplir en definitiva con la ley. Por favor la siguiente. En primer lugar eh el sistema de perforaciones si vela o no por el principio precautorio es importante eh ver un la cita de la Corte Suprema. La Corte Suprema cita en en extenso el fallo eh la el mensaje de la ley meinte mil seis cincuenta y siete y el el la parte del mensaje entonces que da cuenta de los cambios que se introducen en materia pesquera eh esto están considerando sexto y que precisamente exige entonces a la suspesca que la autorización se funde en tales principios y dos y como lo dice la Corte la Corte cita la Corte Suprema dice se observa el énfasis del mensaje ejecutivo del ejecutivo entonces en la preeminencia en orden a sustentar científicamente las medidas administrativas que dicte la autoridad sectorial para que esta con la finalidad de que las decisiones públicas sean adoptadas sobre la base de la mejor información científica disponible y además el espíritu de la nueva normativa considera una serie de limitaciones a la potestad de la autoridad administrativa en función de la incorporación de la información científica ya indicada en el dos mil dos entonces lo que se discutió era cómo elevar el estándar y cumplir con este principio precautorio para que este tipo de decisiones que eh en las leyes anteriores estaba solamente radicado en los consejos zonales pasara entonces eh con el requisito de un informe técnico y que tuviera además entonces la autoridad administrativa se velara y apoyara y privilegiara entonces la información científica la siguiente por favor entonces eh la pregunta que hay que hacerse es que antecedentes tuvieron la vista por la suspeca en materia de resguardo ambiental para dar la autorización primero todos los antecedentes vinculados a a a las características geológica y geográfica única del borde costero del norte del del norte grande por favor siguiente porque voy a pasar rápido esta parte eh en ese sentido y como también se ha visto eh del dos mil trece donde se empieza a implementar la ley la pesquería de anchoveta se fue recuperando eh poco a poco eh y eso lo han eh señalado varias veces en distintas otras exposiciones respecto de la eh sardina española también se ha señalado que es una especie que hace veinticinco años pasó entonces a eh ubicarse en la zona eh eh del hemisferio del norte están las las costas de Ecuador y de México por lo tanto es una especie que no ha vuelto no es que haya desaparecido sino que está ubicada en otro lugar pero más importante aún es que eh el informe técnico que se acompañó entonces por el consejo nacional señala especialmente los cierres voluntarios del trabajo científico que está realizando junto al Siam demuestran la operación en forma precautoria de la propia industria pesquera la cual es totalmente concordante con la actual normativa pesquera y su objetivo de sustentabilidad y es importante porque este informe porque este informe fue otorgado antes incluso que el comité de manejo confirmara una situación confirmara entonces el paso de sobre explotación a su explotación por parte de la anchoveta la siguiente por favor y esto entonces es por una medida de administración y como se ha visto y se ha reiterado tanto el control y autocontrol que la administración a su pesca y los industriales han tenido esto ha llevado a que eh la flota industrial entre el año dos mil quince o dos mil dieciocho haya paralizado el cincuenta y tres coma tres por ciento del año llegando al dos mil dieciséis al setenta y dos por ciento de la de paralización anual esto no es una renovación permanente esto no es una una concesión como quien hubiera permitido entonces que se instale en línea eléctrica que pasa la energía veinticuatro horas esto la actividad pesquera industrial en las ventanas de perforación es algo que si uno mira los guarimos cincuenta y tres por ciento setenta y dos es excepcional en cuanto a las perforaciones y es por eso entonces también que esta circunstancia fue considerada para la suspesca al dar la autorización la siguiente por favor y y el 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 principio precautorio entonces eh que otro antecedente existían el bajísimo efecto del arte de secco utilizado por la pesca de anchoveta esto está en el informe técnico está en el informe del IFOP y está en el informe de la de la de la FAO también que se ha señalado en la en las exposiciones antecedentes el cerco junto con el arpón es la única o sea son las las artes más selectivas que existen y una cosa muy importante la corte de apelaciones de Valparaíso señala expresamente en su fallo dice eh es un hecho en el fondo que aquí dice eh el informe del Instituto de Fomento Pesquero es al menos permite entender que el tema de la conservación es un hecho ha debatido y no ha sentado y por qué dice claramente los supuestos de vulneración de orden ambiental alegado por el señor Guarache no pueden darse por establecido en esta sede y podrían ser reclamados un procedimiento de lato conocimiento que en ese ámbito específico del derecho existen pero no en el marco de un recurso de protección está diciendo entonces que había mucha data científica acompañada y que no era objeto de el recurso de protección y por eso es importante que ustedes los vean para ver de qué manera entonces la Corte Suprema por así decirlo más acotadamente configuró una alarma una amenaza pero no una vulneración la siguiente en ese sentido vemos que el fallo de la Corte Suprema cita en su procedimiento cerrando décimo el informe de la ONG Terram que también ha puesto en en esta en esta ante esta honorable comisión y qué dice ese informe y qué dice el fallo bueno está recogiendo información del año noventa y dos a dos mil por lo tanto nada tiene que ver con la ley de pesca que velaba por el principio recautorio y además erróneamente el informe de Terram y también lamentablemente el fallo de la excelencia Corte cita erróneamente que o alude a que aquí hay pesca de arrastre siendo que hay tres informes de Cernapesca de Infop y todos los otros antecedentes que dieron cuenta de que acá la pesca es con cerco y un cerco entonces selectivo de alta tecnología que se preocupa de los tamaños de las tallas y que va con georreferenciador entonces para capturar solamente el volumen que sea factible de procesar por su talla por lo tanto dejando como dicen mis antecesores una gran cantidad de juveniles para que sean forrajeros para la otra especie la siguiente no existe interferencia como así se ha demostrado en todas las otras exposiciones por favor solamente mostrarle aquí en el mapa que claramente se ve en Punta Paloma en la parte de arriba totalmente cerrado lo mismo cuando llegamos a la zona de 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 Patache en Iquique etcétera dejando entonces en toda libertad para evitar cualquier interferencia con los artesanales la siguiente entonces la verdad es que eh es importante una consideración acá esta ausencia de interferencia y este eh principio precautorio cumplido es lo que ha permitido y las características entonces de por qué se justifican las perforaciones es lo que ha permitido que esta medida de administración pesquera se haya sido validada en vivir en diversas modificaciones legales y no es por algo que sea caprichoso o por una una imposición es porque algo que ha funcionado ha sido validado por la mesa pesquera por los apoyos de de los artesanales y porque además la subpesca y la entidad científica ha ajustado los estándares y requisitos entonces eh exigidos por ella para mantener los equilibrios sociales y los ambientales señalados y por lo tanto entonces el parlamento cuando ha dictado sus leyes y ha recibido entonces en sesiones a todos los integrantes y participantes de esta actividad obviamente que también ha ponderado todo interés de todos estos intereses y lo ha armonizado y así ha surgido entonces las distintas versiones del artículo cuarenta y siete siguiente por favor eh eh como se explicó anteriormente así que no me voy a repetir pero eh la base entonces de la colaboración entre los pescadores industriales en los artesanales en la ciencia y la autoridad y la autoridad pesquera eh han hecho un modelo adaptativo por lo mismo entonces han existido constantemente ante este parlamento ante las eh eh sedes judiciales ante la excelentísima corte suprema presentaciones de azoarpe azormel que representan eh casi el ochenta y cinco por ciento de los desembarques antesanales de anchoveta en favor de este sistema y la verdad es que no solamente está la corporación del norte pesquero sino los programas de desarrollo del sector eh artesanal convenios con asociaciones de pesqueros artesanales programas de desarrollo proveedores ha habido un círculo virtuoso que ha hecho que esta actividad no sea una dicotomía entre artesanales e industriales sino que ha sido un círculo dinámico que incluso sale más allá del de las millas náuticas sino que llega al al territorio y y entonces se ve también en las plantas de proceso en los proveedores en en los insumos en los implementos de pesca eso es es el círculo dinámico que se ha creado en la macro zona norte por favor la siguiente eh solamente otros elementos que han sido citados en el fallo de la corte suprema y también han sido citados ante esta honoraria comisión que es importante destacar primero se cita erradamente la jurisprudencia administrativa de la contra la ley general de la república esto en el considerando nueve del fallo también fue citado entonces en las exposiciones de algunos académicos eh eh semana en la semana pasada específicamente se se refiere a un dictamen eh que es del año dos mil nueve o sea anterior a la ley de pesca y que se trata específicamente de lo del de las perforaciones el eh y sus efectos en aguas interiores que a diferencia de todos los otros párrafos del artículo cuarenta y siete expresamente establece el concepto exclusivo para los artesanales sin excepción y eso es muy importante porque al final del día lamentablemente el fallo de la corte suprema está refiriéndose a un una jurisprudencia eh administrativa que corresponde un párrafo distinto a las perforaciones entonces eh ya sea de anchoveta o ya sea de camarón en segundo lugar eh la corte suprema eh concluye eh perdón indica que aquí habría una acción afirmativa consagrada en favor de la pesca artesanal pero la funda en el principio precautorio esto están considerando décimo y como se ha visto nuevamente y aquí acá veo actuaciones concretas en favor de la pesca artesanal de manera precautoria el cincuenta y cuatro por ciento de paralización anual en beneficio de la pesca artesanal es un elemento que es indesmentible eh y este tipo de acciones afirmativas además son temporales para permitir un desarrollo inicial pero hoy día vemos que el mundo artesanal pesca toda su cuota y esta no se ha decrecido a pesar que ha decrecido la de los industriales y por último en esta materia señalar que acá la corte suprema eh señala que esto se ha convertido en auténtico privilegio pero la verdad es que eh el aquí no puede ser que la ley haya creado un privilegio para la pesca industrial porque legalmente el ARPA es una situación privilegiada de protección a la pesca artesanal pero en virtud de medidas de administración pesquera establece entonces que este privilegio que tienen los artesanales tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones entonces son las que hacen que vuelva a la regla general en esta exclusiva y estricta eh 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 ventanas de perforación ¿Verdad? Eh siguemos ya me quedan dos láminas nos quedan pocos minutos. Sí, por eso es que y aquí. Hay preguntas también que hacer. Sí, esto 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 yo estoy con esto es una lámina más así que es muy importante que además acá se ha tratado todo todo el tiempo de las cinco millas de las ventanas de perforación como si fuera la única excepción, la única medida de administración pesquera que contiene la 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 ley general de y ustedes honorables senadores y senadores conocen perfectamente entonces que en la nueva ley, la ley entonces veintiséis mil cinco seis cinco siete estableció una nueva forma de administración pesquera y establece una serie de medidas en este sentido y por eso están las perforaciones de los artesanales semiindustriales en la primera milla con antecedentes científicos, las perforaciones interregionales con antecedentes científicos, las vedas que limitan los derechos eh de industrias y artesanales con antecedentes científicos, fijación por el porcentaje de la fauna acompañante nuevamente faculta entonces para limitar, para administrar, limitación de traspaso de la cuota artesanal y con las excepciones que existen también en regiones más australes respecto de la de la de la humanidad austral, la autorización de pesca en los vestuarios y la limitación de en periodo de captura y número de viajes, hay una serie de medidas de administración pesquera que se han mantenido en el tiempo y que claramente entonces permiten que la autoridad y la ciencia puedan establecer entonces el mejor aprovechamiento de estos recursos, ¿ya? y una cosa muy importante, acá se ha dicho que aquí hay sido veinticinco años, una renovación eh ininterrumpida, bueno, acá la ley nueva se dictó el año dos mil trece, se confirmó el artículo cuarenta y siete y se reguló incluso estableciendo ciertas limitaciones, y bueno, y esta es una segunda renovación, por lo tanto, no podemos pensar que esta es una eh una renovación automática que viene un reiterada en el tiempo, hubo todo un estudio, hubo toda la implementación del principio precautorio y de nuevas medidas de administración pesquera que consideraron entonces las perforaciones como algo que incluso estaba adecuado al principio precautorio que se quería instaurar, y eso es importante que lo tengan presente. Y por último quiero terminar con la FAO, que es muy importante. La la siguiente, por favor, perdón, la siguiente. La FAO el año dos mil dieciséis hizo un análisis exhaustivo de la ley de pesca, y lo primero que dijo es que reconoció el alto estándar de la actual ley de pesca principalmente porque por su avance porque al final del día había avanzado mucho y había implementado entonces una serie de de principales novedades como era el principio de sustentabilidad, precautorio, fortalecimiento de la investigación y manejo, y sus recomendaciones iban a fortalecer y profundizar esto. Está en línea con los con lo que los honorables senadores y senadoras están haciendo. Reconoce que existen instrumentos internacionales que obligan a los estados a reconocer y garantizar a los pueblos indígenas el acceso a recursos pesqueros, como así ha sucedido, ¿ya? Pero también establece que es necesario importante regularizaciones para la pesca artesanal e incrementar las sanciones contra la pesca ilegal que sean efectivamente disasorias, cuestión que hoy día sigue estando al debe. Por lo tanto, entonces, existe una perfecta armonía en el actual artículo 47 con lo que analizó la FAO, porque si no la FAO habría dicho la verdad que el artículo 47 no corresponde a los estándares entonces de técnica internacional de administración pesquera, no lo hizo, pero además las modificaciones que pretende esta honorable comisión plantea entonces elevar un estándar en este sistema que es coincidente entonces con esta profundización que se exige o que recomienda la FAO y también con el estándar entonces que la excelentísima Corte Suprema ha señalado entonces que es necesario estudiar. Con esto entonces y agradeciendo su tiempo, me voy a dejar la presentación y también me comprometo a dejarle una breve opinión legal en la próxima semana. Bien, muchas gracias por la exposición. Hemos escuchado en esta sesión a una serie de expositores de diversos sectores y la verdad que nos quedan escasísimos par de minutos. A mí me gustaría hacer a raíz de lo que he escuchado, me faltan dos dudas. Una al sector crustacero que acaba de de intervenir. Me pregunta es cómo están operando, cómo está operando la industria actualmente cuando ha habido rechazo a las perforaciones y la hicieron los miembros artesanales del consejo zonal. ¿Cómo están operando? Si en el consejo zonal hubo rechazo a la perforación. Y a la industria anchovetera una consulta ¿Por qué en la zona sur del Perú no existen perforaciones para el sector industrial? ¿Quién hace el informe técnico que aprueba la perforación en el caso de la anchoveta? A raíz de las presentaciones me 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 echaron estas estas dudas. ¿Me permite? No sé si hay, sí, no sé si hay otro senador alguna consulta. No, presidente, beneficio del tiempo. Bien. Podemos escuchar eso. Ok. ¿Quién pidió la palabra? Arancibia. Eh don Hugo Arancibia. Muy breve. Eh el arrastre no está permitido por ley dentro de las cinco primeras millas. Aunque un bote ande arrastrando tiene que salir de las cinco millas. ¿Ya? Eh así que de hecho uno de de las primeras quemas de de botes fue eh al tercer año me parece del gobierno de Erwin. Ya justamente cuando eh se permitía el arrastre dentro de las primeras cinco millas pero de manera transitoria. Terminaba ese periodo todo el arrastre fuera de las cinco millas. Y se categoriza como industrial aunque sea artesanal. Eh respecto de Perú eh voy a tratar de ser diplomático porque por supuesto estamos hablando de un tercer país ¿No? Por supuesto. Eh yo eh yo realicé un trabajo con financiamiento de la Unión Europea eh para Perú y tuve oportunidad de andar en el sur de Perú dos mil nueve. Y me tocó ver recorriendo el sur de Perú entre Hilo y Tacna y de vuelta que en periodo de Veda las embarcaciones operaban dentro de las cinco cuentas. Cuasi normalmente porque la fiscalización incluso en este tiempo hechas las consultas para estas sesiones eh la fiscalización para el stock sur de Perú norte de Chile. En Perú eh es bastante menor a la que eh identificamos en Chile por decirlo de alguna manera. Distinto es la fiscalización que ocurre para el stock centro norte de Perú de Anchoveta. Ahí sí que la cosa funciona pero muchísimo mejor de respecto de la Anchoveta solamente. Eso es lo que yo puedo decir por lo tanto y yo quiero agregar finalmente en honor al tiempo un solo detalle. El otro día yo hablé de las ochenta millas, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con una cuestión estratégica como país. Dado que es un stock compartido, tenemos que hacer presencia en cuanto a pesca y comunicarla a los organismos internacionales. Más adelante eso nos puede pesar. Como nos pesó el tema de las ochenta millas cuando se consultó a Chile cierto hasta dónde pesca y le informaron que hasta las ochenta millas. Bueno, ahí quedamos. Por las ochenta millas, ¿no es cierto? Y desde la milla ochenta coma uno, Perú toma esa zona económica exclusiva. Esta dimensión estratégica de incluso una pesca costera tiene que ver con lo que Chile va a informar más adelante oficialmente a instituciones como la FAO. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. ¿Alguien más había pedido la palabra? Nadie más. Perdón. Carlos Chavarini. ¿Perdón? Carlos Chavarini acá, Comité de Manejo. Muy bien, muy bien. Presidente, gracias. Solo por los minutos que quedan, Perú, la legislación de Perú, efectivamente en un tiempo suspendió las perforaciones pero con un pago a los pescadores artesanales. En consecuencia que hoy sale una resolución del Ministerio Pesca donde abren las perforaciones solo y lo dice puntual, lo podemos hacer llegar al documento, donde dice que ha sido lo más nefasto haber cerrado las perforaciones en el sector sur del Perú porque todo ese pescado se pasa para Chile. Por ende, hoy día abren las perforaciones a todo el sector industrial para que ningún pescado, y eso está consagrado en el Ministerio de Fomento Vesqueros del Perú. Eso es, señor presidente. Gracias, don Carlos. Bien. Si alguien de los crustaceros me puede decir cómo está operando la industria. Ya que fue rechazado por los miembros al tercer año del Consejo Zonal. Presidente, discúlpeme, acaba de avisar el abogado que expuso, que se le cayó que se le cayó la conexión, que era de la cuarta región. Qué pena, qué justo. Bien. Habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos por las exposiciones y por la buena predisposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Recording stopped. Muchas gracias. Gracias.